¡TACOS! ¡TACOS! ¡It's raining tacos! ¡TACOS no te dicen! ¡TACOS! ¡TANANANANA! Si a ti te gustan, abre la boca ¡Que viene el taco! ¡Hoy llueve en tacos! ¡Los quiero comer! ¡TACOS! ¡Con caca y miel! ¡No preguntes el por qué! ¡Hoy llueve en tacos! ¡Guau guau guau chicheñol! ¡Hoy el taco es con doble porción! ¡Guau guau guau chicheñol! ¡Hoy el taco es con doble porción! ¡Este aquí está! ¡Muy! ¡Ves que está hermoso! A ver ¡FALTAN TACOS! ¡Woooh! ¡FALTAN TACOS! ¡AQUÍ NO HAY TACOS! ¡Hoy llueve en tacos! ¡LOS QUIERO COMER! ¡TACOS! ¡Woooh! ¡LUEVEN TACOS! ¡Woooh! ¡LUEVEN TACOS! ¡Hoy llueven tacos! ¡Woooh guau guau! ¡Este es un pavo! ¡Un pavo! ¡No me gusta el pavo! ¡No, no, no! ¡Es un pavo! ¡Sí, pero no tiene tacos! ¡Es un pavo! ¡No! ¡A esto le pasa por no tener tacos! ¡Pavo! No, 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 no.